¿Qué dices, Catiusca? Te quiero. ¿Qué dices, Catiusca? Son dos arcas que por el bordo al cruzar se han visto un día y nunca se han de encontrar. A mi pesar yo río arriba voy sin querer. Tú vas al mar y aunque te llame Catiusca no puedes volver. Los llegadores llevan mi barca al dolor, llena de flores la tuya vacia y el amor. Catiusca mía, sueño que no puede ser. Oye de mí, vete mujer. Somos dos marcas que por el bordo al cruzar voy río arriba. Tú vas al mar. Vámonos a tres cielos donde crecen las flores a vivir nueva vida en un sueño de amores. Hasta nuestra Siberia, por la primavera, flores en la pradera y en el cielo el azul. Entonemos juntos por la patria entera la canción de amores y de juventud. Vámonos a tres cielos donde crecen las flores a vivir nueva vida en un sueño de amores. Vámonos a tres cielos donde crecen las flores a vivir nueva vida en un sueño. Y al volver en un momento de alegría buena, levantaré tus manos y tus ojos y tu boca. B. Catiusca, ¡Dime si soñé! Por soñar tú si haces lo que yo te pediré. Catiusca, Catiusca, di que puedo yo. Catiusca, Catiusca, no me pides, Catiusca, que pierda el olor, que sea con los míos un cobarde traidor, que viva una vida con alma perdida y sienta vergüenza. Hasta del mismo amor. Catiusca, 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 que lleva tu asaltad. No te perdona. Es mi deber. No te perdona. 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 No te perdona.